Hola a todos, soy DonPJC y esto es la demo de Detroit V-Human Vamos a ver que tal esta este juego Porque la verdad no... A ver, lo conozco desde 2016 Me parece que cuando empezo a conocerse un poquito Y bueno, va de... No se, como maquinas y hombres y sentimientos Y cosas raras y yo robot y todo el rollo, ¿no? Lo típico Así que bueno, tampoco tengo muchas esperanzas en este juego Aunque es uno de los juegos fuertes de Playstation 4, ¿no? Se supone, así que ojo, vamos a ver que tal Vamos a ver si cumple la expectativa Y vamos a ver si también es de mi agrado En cuanto a la historia, ¿no? Que se presente y demás De momento, pues no se que es lo que veremos Igual vemos una parte, bueno Aleatoria del juego Aleatoria no, o sea, medita lógicamente Pero a lo mejor está en la mitad A lo mejor está en la tercera parte del juego O lo que sea De momento no tengo ni vea Muy bien, pues aquí está una presentación ¿Ok? Y aquí tenemos la rehen Amigo, esto creo que es lo que se vio en... Vale, creo que esta es la demo Que se dio a conocer para otra gente La que había un acantilado o algo así Bueno, un acantilado Más bien, era un edificio Y se suicidaba un nota Y mataba a la niña Pero que tú podías... Bueno, no sé, una cosa extraña En fin, vamos a ver que tal Y lo dicho Vamos a empezar la demo Experto Aquí se lo están flipando un poco Casual Experto Casual Quiero centrarme en la historia Con control más sencillo Un reto menos exigente Con menos Oportunidad de perder A un personaje Pues casual, amigos Mantener cambios Sí Y te pone un contador y todo ahí A tope 2038 Buena época Seguiré vivo Qué bien Espero Ahora las 2029 Madre mía Tú no eres todo un pro Vale Esto es una máquina No supuestamente Es una máquina Una máquina Que se ha arreglado un poquito La corbata O sea, no sé Es un poco extraño Creo que aquí Esto trata también De la rebeldía De las máquinas Y todo eso Vale En cuanto a Gráficamente Está bastante bien O sea Por favor Salve a mi pequeña Espere Que envía un androide Muy bien señora Tenemos que irnos No haga eso No Porque no envía A una persona de verdad Pues ya vemos Un androide somos Madre mía Madre mía El suelo No sé quién es la limpiadora Pero felicidades Bueno, ahora ya no Que está esto ya un poco destrozado Pero bueno Mantén pulsado alrededor Para consultar tus objetivos Y tenemos un objetivo Por ahí Ah, vale Aquí podemos Darle vuelta Tenemos otro objetivo Para allá Vamos a volver No podemos andar Un poquito más rápido O algo Encuentra el capitán Allen Que tenemos aquí Un pescadito Arrodillarse Vale ¿Cómo me arrodillo? Así Un gurami enano Para elegir Realizar un movimiento Salvar Salir Vamos a salvarlo Hombre que se está Medio muriendo Igual esto tiene Consecuencias Y al final Pues muere la niña Por esta gilipollez O la salvamos Este juego Creo que Le tiene que encantar A un suscriptor Que tengo Lo que pasa Que ya no ve Mis vídeos Porque Le gusta más Las cositas De Decisiones Por ello digo Que le tiene que gustar Este juego Y a mi Creo que no Me tiene que gustar Mucho De momento Como va encaminado Y lo estamos Bien John Connor Le dispara Todo lo que se mueve Ya se ha cargado A dos de mis hombres Podríamos acabar Con esa cosa Pero están en el borde Si se cae Ella también ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea ¿Eso importa? Necesito información Para saber Cómo actuar ¿Sabes si ya se había Comportado De un modo raro? Mira Lo único que importa Es salvar a la niña Así que O te ocupas ya De ese puto androide Dale un cabezazo Dale un cabezazo Y dile Aquí manda Mi chatarra Amigo Así con la cabeza Y le rompe Toda la napia Bueno Deduce lo que pasó Salva a la reina A toda costa Si a mi Este juego No es de los míos Pero bueno Lo traigo Para que lo podáis ver Utiliza el movimiento El joystick Y demás Vale A ver si hay alguna pista Por aquí O algo Tenemos aquí Por ejemplo Un casquillo Muy bien Pistas analizadas Pues una de dos De momento Y ya está O sea Aquí dentro No hay más nada O si hay A ver Me voy a meter otra vez Si pista analizada Una de dos Vale O sea Aquí me dice La velocidad Que es una La energía que llevaba O sea El peso de la bala El factor de potencia Y todo el rollo O sea Amigo Solamente me falta Que me divida La energía Mecánica Tío O sea Que me estás Contaginando ¿En serio Es necesario Todo eso? Bueno Se ve que son Los putos A ver A ver Es que Otra vez Que no No sé Qué más Analizar Aquí Vale Conchile Soy Tonto Reconstruir Vale Reconstrucción Completa Pim 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 Vale Código del Cogió Perdón El arma Del padre Usa El justi derecho Tal 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 Ok Vale Este es el asesino Y lo pilló Directamente La pilla O sea Y no solo eso Sino que tiene un candado Y la abre ¿No? Es por lo que entendemos La ha abierto, pero la ha abierto de forma Así, ¿no? No sé muy bien cómo la abre Pero bueno Ok La cama sin hacer Qué poca vergüenza A mí me hacen la cama, ¿eh? Por favor Y mira, este está jugando al Pac-Man o algo seguro Fijo En fin Vale, probabilidad de éxito 50% Ok Supongo que para Continuar habría que ir por la izquierda Y todo el rollo, vamos a ver qué hay por aquí Este es el cuarto de la niña Y ahora encontramos aquí Múltiples Cajones Llenos de droga En fin A ver, con esa cara ¿Cómo no te van a raptar, amiga? O sea, si es que te lo estás buscando Y también de que luego te maten Si es que... Amiga O sea, tú te has visto la cara Ay, bueno Vale, tenemos ya un 57% Tenemos aquí los cascos Tenemos aquí los cascos A ver Supongo que si tardamos mucho El nota se desespera y salta, ¿no? Igual Igual eso podría ser la opción Dejar que salta A lo mejor muere la niña sobre ire ¿Te imaginas? Y ese es el truco del robot Vale, ya está O sea, me estás diciendo Que ya he mirado en el cuarto de baño No me probes, amigo Bueno, pues parece que sí Tenemos ahora un 60% Examina a las víctimas Vale, aquí vemos Eh, la primera Bala O sea, que ha disparado Bastante bien, ¿no? Perforación del ventrículo derecho De hemorragia interna O Muerte del tirón ¿Esto qué es? Eh, fallecido A ver, un momentito Perdón Eh, agente Death Clark Anthony Muy bien Peso 77 Tal 1.73 Muy bien Y la mano llena de donuts De pringue de donuts Residuo de donuts Vale Es Un solo disparo Ok Para reconstruir Y aquí está el asesino Madre mía, chaval Hombre, la verdad es que no está nada mal El jueguecito, ¿eh? El policía disparó Al divergente ¿Eh? Tú, quieto ¿Cómo? ¿Me lo dices a mí? ¿A que te reviento? Falla Ojo, eh Porque igual Igual estamos contra una máquina Imagínate que el malo es una máquina, ¿no? Y tenemos que pillarlo Y Porque mira Mira cómo esquiva el El disparo, ¿no? Bueno, le da en el hombro, ¿no? Por lo que Entiendo De la mancha de sangre ¿Vale? La red La red Presen... 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 Presenció Presenció, jolines El tiroteo Eh... Muy bien Y ya estaría Y por aquí Este tío muerto Indicando El arma Muy bien Pues ya estaría Amigos Ya estaría Pillamos El armuita Esto es parecido Al heavy rain Si os gustó heavy rain Es muy probable Que os gustara este Al menos En cuanto al... Ups Y me la guardo Así tal cual Ha desbloqueado Un diólogo Hación ¡Ah! ¡Cocojones! Claro Se distrae mirando Por ahí Las estrellas Pues normal Que le den un tiro Vale A ver Por aquí Tenemos una bota De la niña ¿Para qué esperamos? Hay que cargarse Hay que cargarse A ese capullo Vale Eh... La rain Podría estar herida Si puede ser Pero yo creo que no Bueno Herida Igual se puede resfriar ¿No? Pero esperemos Que no A lo mejor Nuestro objetivo Es ir allí Con una bota Con ir También con una Ir Con una Con una medicina ¿Te imaginas? En plan Tranquila Niña Te pondrás bien No cogerás Un catarro Vale Eh... Ok Por aquí Tenemos Tenemos aquí Otro Muy bien Y por último En el ojo Vale Obra de la muerte De las siete y medio Casi Vale Pues Ya está Tío No hay mucho más Esta casa es bastante locosa Más disparillos Vamos a ver si por aquí hay algo Mira Me puedo hacer un sándwich Creo Ese tío ya lo he visto No sé muy bien Ah bueno Igual tengo que pillar El... El como ha sido La verdad es que no me gustaría Eso Pero bueno A ver ¿Qué quieres que te analice amigo? Ah amigo Que faltaba otra cosita La sangre esta En la parte inferior Vale Ok Reconstruir Estaba viendo Porno Seguramente En la tablet El padre estaba sujetando algo Sí Estaba Estaba con la aplicación esta De Mujeres solteras Buscan Lo que ya sabéis Y claro Le pilló De improviso Dijo ¿Qué cojones? No Lo había encontrado Era perfecta Y se Y se murió Vale Este Este juego da para Inventarte Tus propias mierdas Tendrá una cámara Esto Que ¿Qué haría con ese androide? El amigo ¿Qué iba a hacer con ese androide? Porque era femenino y todo Yo Tengo ahí mis sospechas Vale Pues Vamos a la cocina A preparar un sándwich Para la niña Claro No vaya a ser que se muera de hambre Con tanta O sea Tenemos que ir a por una manta A por aspirina Antibióticos y demás Y Y prepararle algo de comer Claro Cuando nos carguemos al asesino Pues Simplemente Estamos preparados Para combatir también Su dolor Su sueño Y todo Vale Si Vemos que está ahí en el Esto es lo que más o menos Se mostró en el E3 O algo así Recuerdo No Tampoco me acuerdo muy bien Pero bueno Lo que os dije Que podría ser el androide Muy bien Apagar Hombre Por favor No se puede gastar tanta electricidad Habrá que apagar las cosas Como buen robot que somos Tenemos que mirar por el consumo Obviamente Probabilidad de éxito 77 Estaría guay que Fuera bajando A medida que va a estar dando más Porque el nota Se estaría impacientando Pero bueno Vamos a analizar Esta Merder Que es sangre del robot Y que No hace falta Ni probarla Amigo Es azul O sea Sangre azul Fresca Sangre azul Fresca O sea Modelo del divergente PL600 Habrá diferentes tipos Y tendrán su comportamiento Aunque si Está bugueado Este Ya está Ya está Nos hemos encontrado Con el primer androide Bueno Con el primero Con uno de los androides De De Bugisoft Claro Míralo Está todo bugueado O tendremos que buguearlo Claro De eso va el juego De arreglar los bugs De De Ubisoft Ahora Tiene sentido El juego Que yo soy El RK800 No os acerquéis más Os salto Que soy mejor que tú Nombre John Connor Y vengo del pasado Madre mía Pero Corta el viento Que hace Frescuti Con lo bien Que se había peinado El robot A ver Calmado Liberal Rehen L1 Lo miramos Madre mía Que buscame Tío Más malo Vamos a decirle La verdad Tengo un arma Suéltala No hagas nada raro Disparen Ya está No voy a armar Posible causa Emma y tú Realista Defectuoso Posible causa Emma y tú Emma y tú Pero no era cierto Es igual Que los demás Humanos Daniel no A ver Calla niña Agresivo Realista Comprensivo Vamos a comprenderlo Escucha Sé que tú No tienes la culpa Las emociones Que sientes Solo son errores De tu software No No es culpa mía Nunca quise esto Yo los amaba ¿Sabes? Pero para ellos No eran nada Solo un esclavo Al que dar órdenes Niña no hable Porque la lías ¿Eh? No Vamos a aceptar De momento No creo que sea necesario Que el francotirador Tampoco creo que sea Lo suficientemente bueno Para que le dé A un estado cercano Oye Hay francotiradores En todos los tejados Deja que la rehén sepa Ya no te queda otra opción No jodas Quiero que os falláis Y Y Un Coche La soltaré Cuando haya salido De la ciudad Sacrificarse Que bueno Viviré en otro rol Viviré en otro rol Niña Niña ¿A que ahora te secuestro Yo y te mato? ¿Eh? Quiero un coche Misión cumplida Ojo Porque igual esto A la gente se la suda Yo estoy sufriendo Ahora me arreglan De nuevo Pero no me borran Los datos Que he vivido aquí Ojo eh Porque mola El juego tiene buena pinta Ojo porque el juego Tiene buena pinta Este es el esquema Del desarrollo De acciones Aquí puedes revisar Las trayectorias Que has seguido Las que aún no has explorado Y las posibilidades Que has desbloqueado Ok La rehén Bueno y que tenemos Vale A ver Este juego ya os lo digo Que no es muy para mi Porque va de repetirlo Y tal O hombre Lo repetiría Si hubiese salido mal ¿No? Pero creo que ha salido Eh Bastante estable ¿No? Me he equivocado Simplemente En En alguna cosilla En retirar el helicóptero Pero no Pero en Algo más En algo me he equivocado Creo Que me ha bajado Un poco de porcentaje Estaría bien Que te dijeran Las cosas Que están bien O sea Yo creo que en azul Están bien Y las cosas malas Pues no sé Donde me las pone Pero también estaría bien Que te la pusieran Estadísticas del mundo Triángulo A ver Ah amigo Puedo ver Las estadísticas Aquí de la gente Estadísticas del mundo En porcentaje Soy el androide Que envía Ciberlife De puta madre Me encanta Estas estadísticas Creo que me he equivocado Hay que aceptar El mundo Como es Luchar Me llamo Me llamo Marcus Me llamo Conor Esta Es nuestra historia Hay que aceptar El mundo Como es Claro Creo que los robots Comprenden Que el mundo Es plano Así que Tendremos que luchar Por ello En Detroit Tu decisión es cambiar En el curso De la historia Los capítulos Pueden ser muy distintos Dependiendo de como juegues Y cada uno tiene repercusiones A largo plazo ¿Te gustaría volver a jugar Este capítulo? Venga Porque no Vamos a probarlo Rapiduty Pero Ya digo A ver Os gusta el juego A mi me ha molado Vale Está bien Pero no es el típico juego Que yo diga Uy Quiero ver otra A ver como podría haberlo hecho Ah no Si fallo Pues si lo vuelvo a hacer No pasa nada Pero Si lo tengo bien Pues como que no me entra La curiosidad O no demasiada Para reiniciar Y ver si se podría haber hecho De otra forma O lo que sea ¿Vale? Tiene buena Pinta la historia Yo creo que la historia Yo creo que este es el principio Del juego Dentro de lo que cabe No vamos a deducir una mierda Y nos vamos a ir Porque somos el puto amo Vamos a hacer Vamos a tirarle Nuestro brazo biónico En plan estilo Doctor Ratchet Y ya está Me la suda todo Soy el robot más mono Salir al exterior ¿Qué pasa aquí? A ver Seguiré investigando Dije Ah y le doy Es que eres un crack Pablo Soy un crack No soy una croqueta Pero bueno Vamos a ello Salir O sea Es que salir Estaría mejor Bueno Entrar Afuera En fin Salir también Ven localizada Vaso salto No No Por favor Te lo ruego Vamos Vamos Me llamo Connor ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel Ese es el nombre Que me pusieron No te acerques Hombre Supongo que si llega a cero Igual Igual Se le va la puta olla ¿No? Gánate la confianza El divergente Acércate No voy a hacerte daño Yo solo quiero hablar Y encontrar una solución Hablar No quiero hablar Lo que quiere es un abrazo Muy tarde A que te rompo Por la mitad Te diseñaron para servir a los humanos No para matarlos ¿Para qué me han fabricado? Para ser su esclavo Su juguete Solo quería sentirme querido Solo quería importarles Quería ser alguien para ellos ¿Estás bien, Emma? Por favor, ayúdame No quiero morir No quiero morir Los niños muchas veces no saben lo que quieren Igual si quieren Seguro Seguro Vamos a comprenderlo El otro día Dice también Podría haber disparado el francotirador ahora También te digo No aguanto ese ruido Dile a ese helicóptero Que se vaya de aquí Ni le digo que sí Ni le digo que no, chaval Voy a estornudar Opción para estornudar ¿Puedo? Por favor No, no Bueno Farol Racional No confiar Última oportunidad Farol Tú no quieres saltar Si no Ya lo habrías hecho No No vayas por ahí Y acabemos con esto De una Que se tira No te acerques más Como te acerques Te juro que salto Rendirse Es que va a saltar De acuerdo Mira No me muevo de aquí Creo que os falláis Lo que no sé Es por qué Los francotiradores No disparan Cuando me estaba apuntando a mí Eso es imposible Daniel Si sueltas a la niña Te prometo Que nadie te hará Sin los cojones Y se va a tirar Salto de fe No voy a llegar O sí No Ay He llegado He llegado Y me muero yo también Bien Y este es otro final Misión completa Bueno pues Hemos cumplido La misión Del tirón O sea Somos los putos amos Bueno Hemos muerto Eso es verdad Así que no podríamos Continuar la historia Pero esto Esto a lo mejor No está ni en el juego O a lo mejor No es este El protagonista O sí No lo sé O igual Estamos vivos No recuperan O el software O sea Se lo ponen A otro yo A otro modelo Y ya está Si no queda destrozado Claro Porque la gravedad No creo yo Que sea muy bondadosa En estos momentos Tampoco En fin Pues lo hemos jugado Dos veces Gente Espero que os haya molado Como veis Podemos ir por otros caminos La he salvado dos veces Supongo que habrá Una tercera Y una cuarta Una tercera En la que a lo mejor Me dispara Y muero O a lo mejor En la que Él sale con vida Todos salimos vivos Y otra Que él sale O sea Muerto Pero que a mí No me hieren Ni nada No lo sé En fin En fin Mola Mola Pero este es el típico juego Que la verdad No me interesa mucho Como acabaría Haciendo Pues los otros Momentos La verdad Así que En cuanto a historia Creo que puede estar Bastante bien En estilo Yo robot En plan Con lo que decía el otro Para ello no somos nada Somos máquinas Simplemente Y tenemos sentimientos ¿No? Somos sentimientos Y somos personas O algo así ¿No? No sé lo que decía Rajoy Pero era algo muy sabio En fin Continuamos Estadística del mundo A ver si puedo ver Es que Lo de las estadísticas Del mundo Como que No me las indica ¿No? ¿O sí? Ah no vale Que se me indican aquí Amigo Ok 36% Y 13% O sea Los demás Han hecho otra cosa Pues yo me siento bien ¿No? Porque A ver Yo soy de los poquitos Que ha salvado a la niña ¿No? Supongo Hay tres opciones más No Hay cuatro opciones más Supongo No entiendo nada En fin Que hay un montonazo De opciones Y me ha quedado claro No sé si Me compraré algún día El juego No No sé si Veré O sea Si compraré El juego algún día Pero El juego Mola Y puede que Lo suba Al canal No sé si a vosotros Mola El rollo Sería más o menos Lo que habéis visto En este vídeo Inventándome también Las cositas Y demás Metiendo esa pizca De humor Que a lo mejor No hace gracia Pero es mi humor Y bueno Pues simplemente Sería eso Gráficamente Ya lo estáis viendo Está bastante bien O sea Está bastante bien Juego exclusivo De Sony Así que Gráficamente Está bien Sonido Doblaje Y todo el rollo Pues más o menos Podemos entender Que va a estar Como siempre ¿No? Que va a cumplir Esos requisitos mínimos Doblados a todos A muchos idiomas Y todo el rollo ¿No? En cuanto a historia Puede estar más bien O menos bien Yo creo que las actuaciones Las expresiones Y demás Pueden estar bastante bien Creo Yo Amigos Así que Si Tengo ganas Tengo mucha curiosidad De No de jugar Al juego Pero si de conocer La historia Del juego No las posibilidades Sino la historia Del juego Y ya está Eso es lo que tengo yo Ganas de este juego Así que Igual lo subo O igual No Este de los juegos Que yo esperaría Comprarlo Cuando esté por 30 pavos O salga con otro O algo así Como hice con Heavy Rain ¿No? Que me costó Con unos 30 euros Y me salió Junto con el A ver si me acuerdo Con el Billion to Soul Así que Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Dejad un buen like Si ha sido así Dejadme también En los comentarios Que opináis vosotros De este juego Si os gustaría Verlo en el canal Si os mola Que que pensáis De todo esto De las máquinas Las personas Sentimientos Y demás Esto es demasiado Increíble Para meter Un videojuego O ya era hora De que se hablara De este tema En los videojuegos O que No sé Dejadme vuestra opinión Ahí en los comentarios Y dejadme también Ese like Que tanto me gusta A mí Y por supuesto Si eres nuevo En el canal Suscríbete Para ver Más videos De mi contenido Y no perdértelos Recuerda también Mirar el contenido Que ya tengo subido ¿Vale? Que tengo un montón Dicho esto Muchas gracias Por ver el video Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós